...por revelar una monedita de lo que usted tenga, por favor. Bueno chicos, hoy día quise enviar a la Tata a un experimento y una obra social a la vez para que vean lo difícil y lo intimidante que puede llegar a ser pedir dinero en la calle para una mujer. Veamos lo que se nos dio y aparte del dinero recaudado se lo entregamos a una persona que realmente lo necesitaba. Así que veamos qué pasó, cómo nos fue y cuánto pudimos entregar a esa persona. ¿Cómo estás? ¿Te puedo pedir un favor enorme? Estoy dependiendo. No, voy a pedir una monedita. ¿Me está filmando? Hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo pedir un favor enorme? ¿Por qué me acabo de pelear con mi hermana y ella tiene mis cosas y quédeme a mi casa? No sé si me puede regalar una monedita de cualquier valor. Estoy sin monedas, vea y voy al cajero ahorita, no tengo nada. Ay, no, no. Te juro, gracias. No tengo nada, no. No tengo nada, no, no. ¿Está bien? Bien. Hola, buenas tardes, ¿me puedes hacer un favor? ¿Por qué? Buenas tardes, disculpe que le moleste. Dígame. ¿Qué pasa? Es que acabo de tener una discusión y quiero irme a mi casa, lo único que quiero es... ¿Por qué no se va? Porque no tengo ni por el puesto. Claro, que sí no discuto. Ay, quiero irme a mi casa y no tengo ni siquiera 25 centavos, no sé, puedes ayudar a usar con cualquier manedita que tú tengas. Hola, te papé un favor enorme. ¿Y cuál será? Lo que pasa es que quiero irme a mi casa y no tengo nada aquí y... No sé si puedes regalarme una monedita, necesito irme a mi casa. No tengo como irme a la casa, no sé si me puede prestar o regalar 25 centavitos, por favor. O 10 centavitos lo que usted tenga. Ay, muchas gracias, muchas gracias, mi amor. No, 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 no. No deberá recibir nada. Haz el ejercicio. Nos sentimos con el corazón lleno porque siempre tiene que haber un motivo detrás de todo lo que hacemos. Gracias.